bien así que ya los encontramos ahorita ya no les habíamos dicho a dónde un turist centro que está acá en el pueblo de chapeltique en la ciudad de chapeltique estamos ahorita hay piscina y venimos a disfrutar un ratito en familia pedimos venir hoy porque como el sábado está más lleno de gente miren aquí están las ricas pupusitas amigos esto no puede faltar como buen salvadoreño es la primera comida que debemos de llevar cuando salimos las pupusas y sin faltar también lo que es el pan es una idea de mi mamá y eso es el pan y yo me encanta el pan miren aquí está el pan para disfrutar con un cafecito es que miren acá traemos están los guineos caribe miren aquí andamos una hilera llena de mango soda agua miren delicioso mangro ya mi papi está guindando ahorita la hamaca ya miren ahí está el rico curtido también no puede faltar el rico curtido de la salsa de tomate ya ahorita van a empezar a llenar los platos para servírselo a cada uno y empezar a disfrutar de la rica pupusa este es el café ya está la hamaca está probando la hamaca ahorita mi papi a ver si va a ver si va para el suelo ya viste una buena dormida ya andamos disfrutando miren todos hola saluditos ahí para la familia de nuestra hermana lilian su esposo su papá para la hermana lilian ajá saluditos ahí para la hermana lilian y su esposo y ahorita miren un solo movimiento aquí agarrando pupusas y ahorita miren un solo movimiento aquí agarrando pupusas loco de que de revueltas la revueltas que son las buenas las revueltas andaron casi de cuántas vas a comer ande dos nomás y de veras 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 y dos y una de dos también y dos quieres de que? y de solo revueltas andas? y dos de frijol andas? a pues de frijol andas a mi de revueltas a pues de revueltas a mi mami le gustan las de lo roco a mi mami le gustan las de lo roco lo rojo esta comiendo? a nosotros tiene tiene papi no va a comer te agarra una de lo rojo y te da una de lo rojo y una revuelta a la revueltas no es que yo de lo rojo no quiero solo revueltas a mi mamis que le gustan de lo rojo y el chile y aquí va arriba a dónde está el chile aquí está el café seguro hermano mío si ve esto le va a dar ganas le gusta el café que hace hoy tal vez ustedes ya notaron que mi mamá no vino porque mi mamá ella está aburrida acá y como saben que ella no puede caminar le toca estar solo sentado pero dijo que no volvía porque se sentía muy aburrida hoy no nos la pudimos traer porque como ella solo estar aburrida la comida no le faltó a mi mamita porque se la fuimos a dejar antes de venir si por favor miren estas son las millas y salsa picante si échame un poquito vamos a romper la dieta un ratito vamos a dejar el desayuno miren el café delicioso chocolate chocolate mejor todavía el chocolate es más bueno Rebequita coma ahorita para que después vaya a bañar un poquito que me había sobrado y le hice otro café del que usted le mandó a Pedro y usted papi no va a comer no no le va a comer ya vamos a empezar a comer ahorita Pedro y aquí le vamos no le tapen el dedo ah pues estamos gente estamos como los pollitos mojados no tenemos brillo ya estamos por aquí andamos es que está bien helada el agua por eso que da frío andar allá adentro vengase aquí vengase ya nos vamos a ir a meter allá al barril para que vean como no está en la barrilada de agua vas a ir Ariel ya a donde? yo voy a meter y vamos ya para otra piscinota para el tanque hay agua ah si vamos a ir al barril vamos acompáñenos amigos jajajaja van a salir los dedos hoy de vez en cuando Rita como nos damos el estabilizador bebecita esperate esperate que caliente yo no traje la llena si 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 es porque si ahí está ahí está si si porque ahorita a pura mano estefani estefani ganó una niña estefani no ve yo no metete vos que voy a grabar yo voy a limpieza a ver ahí viense vienes vienes que está en el barril Vienes 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 ¡Aquí está! Ahorita va a dar vuelta Ahí viene la arreglada Ahorita va a dar vuelta Ahí está Ya está llenando el barril de agua otra vez Ahí va, ahí va No, falta que se llene Lo votó de verdad Hola Pérez, ahorita Venga a meterse aquí a este de acá Ahí viene, ahí viene Ahí viene la arreglada Hoy se ha olvidado de la cocina Hoy sí estamos aquí Infrutando un rango Dije que golpea bastante ese barril Sí, es que es bastante agua la que agarra Ya voy a ir este Bien Y se va a olvidar también de la cusara de batir mezcla Ahorita Vaya a meterse allá Rosita En el próximo video O este No, ya no Voy a salir yo Ahorita ahí va Ahorita ahí va Ahorita ahí va Mira Rebequita, a ver Ahorita ahí va Ahorita ahí va Mira a Rebequita, a ver. Están disfrutando estos muchachos acá de este bonito turicentro Flor del Río. Así es de que no se pierdan el próximo video. Estamos acá. En familia disfrutando. Miren Rosita. Está disfrutando. Van con el... Con otro baldazo de agua los muchachos. Vienen. Así es de que ya regresamos. Ya regresamos con otro video más.